Música Yo debía inspirarme en mi tierra y en mis recuerdos para el desarrollo de mi obra artística Música 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 Total que bueno, no, vivo vivo muy feliz de ser pintor Música Música Cuando la pintura tiene los elementos que debe tener ya eso le habla al hombre en cualquier parte del mundo Música 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 No tengo ninguna frustración en el sentido de que casi todo lo que hay para tener en el arte no pude hacer Música Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo para todos el país, el mundo entero está de luto murió el maestro Fernando Botero el artista colombiano más reconocido en el mundo y uno de nuestros compatriotas más universales el pintor y escultor nacido en Medellín hace 91 años falleció en el Principado de Mónaco en donde pasó sus últimos años según su hija Lina Botero murió de manera tranquila en su residencia la muerte de Fernando Botero ha generado incontables reacciones pues sus pinturas, esculturas y dibujos eran reconocidos y admirados por su estilo inconfundible que plasmaba figuras gruesas y de amplios volúmenes hoy queremos resaltar su obra su visión del arte sus preocupaciones por la violencia la historia y la vida cotidiana de nuestro país y de otros lugares que hicieron recurrentes sus lienzos así se conoció la noticia de su muerte en 2006 en la revista Diners el maestro Fernando Botero habló sin que se le preguntara de la muerte abro comillas lo más terrible de la idea de la muerte para un artista es saber que no podrá pintar más yo quiero morir como Picasso que a los 93 años después de pintar un cuadro malísimo como los que hacía al final se fue a cepillarse los dientes a las 2 de la mañana y cayó muerto los pintores nunca nos jubilamos hoy a sus 91 años y 4 meses después de que se fuera su gran amor Sofía Bari el maestro Fernando Botero quien estaba acompañado de su familia de Lina y su nieta nos dejó total que mi papá estaba ya delicado de salud llevaba varios años ya con un Parkinson no un Parkinson que tiembla sino un Parkinson rígido y eso le dificultaba caminar le dificultaba comunicarse y le dificultaba también tragar y desarrolló una pulmonía en los últimos 5 días empezó a toser muchísimo el sábado cuando regresamos del estudio estaba muy cansado el domingo no fue al estudio y ya realmente llegó un momento que le estaba dificultando muchísimo respirar y entonces pues yo lo llevé al hospital y afortunadamente le dieron toda la atención que él merecía y bueno mi papá murió tranquilamente y es que el maestro Fernando Botero fue justo eso un maestro de la vida un colombiano para el mundo por siempre y de una generosidad inigualable descolgó cuadros de su casa y yo en un momento le dije papá pero porque no por lo menos dejas estas cuatro obras que están acá que son las que están en las paredes de tu casa regala todo lo demás pero deja esto él me decía no porque si a un regalo no le duele a uno no es un buen regalo y esa frase me quedó para siempre grabada en la memoria si un regalo no le duele a uno no es un buen regalo y reentregó la totalidad sus paredes quedaron absolutamente y así las dejó con la puntilla en la pared durante muchos años y él quería que así fuera porque cuando él hacía algo lo hacía de manera total y de una forma contundente y comprometida y entregada Lina dijo que una vez lleguen sus hermanos Fernando y Juan Carlos a Mónaco dispondrán de sus honras fúnebres añadió que su familia estaba esperando este momento porque su padre había estado muy delicado de un tiempo para acá Fernando Botero sea su hijo con frecuencia publicaba en Instagram fotos de los momentos de la familia y videos de su obra la infancia que si recuerdo fue en Colombia y recuerdo a mi padre como un artista que estaba pintando en la casa y yo lo veía tengo recuerdos muy bajos de verlo pintar en la casa donde vivíamos en Bogotá Maestro Botero si usted quería morir como Picasso a los 93 años los colombianos queremos decirle que nos quedó debiendo dos de arte y maravilla y es cierto eso que le dijo a la revista Diners en el 2006 los pintores nunca nunca se jubilan paz en su tumba y por siempre maestro Fernando Botero paz en su tumba Cristian Padilla esta noche nos acompaña en sala de prensa es historiador del arte y autor de Fernando Botero buscando el estilo Cristian bienvenido gracias por estar con nosotros Pablo buenas noches y muchas gracias por invitarme y María del Rosario Escobar directora del Museo de Antioquia bienvenida también a sala de prensa una buena noche muchas gracias también por este espacio y un saludo muy especial a Cristian aquí estamos estamos tratando de honrar el legado de recordar un poco al maestro Fernando Botero cualquier homenaje se queda corto pero tratando de entender un poco lo que ha pasado en las últimas horas en nuestro país Cristian se nos va se nos va Fernando Botero y yo quisiera unas primeras palabras a propósito de esto que ha pasado en las últimas horas bueno es una el sentimiento que tengo en este momento es realmente de una conmoción porque yo creo que todos sabíamos que este momento iba a llegar en algún momento pero queríamos que no sucediera eso estábamos esperando que Botero viviera para siempre y de alguna forma así va a ser sí se nos va se nos va el artista más grande del arte colombiano pero además se nos va un ser espectacular para todas las personas que tuvimos la oportunidad de conocerlo tal vez la persona más generosa que ha tenido este país que le ha dado a este país museos que le ha dado éxitos que le ha dado reconocimiento que le ha abierto las puertas al arte y a los artistas Cristian por supuesto su talento el talento de Fernando Botero era indiscutible pero también esa generosidad hacía que trascendieran el mundo entero por sus obras así es Botero le dio a este país lo que él no pudo tener en su juventud es un artista que tenía una tremenda ambición por conocer el mundo por conocer la historia del arte pero no la podía conocer en Colombia porque en Colombia ni siquiera existían museos él siempre contaba que para él lo más cercano a la idea de un museo era una iglesia porque la iglesia es el único sitio donde uno ve pinturas con marcos dorados y él creía que esa era la idea de lo que era el arte entonces le tocó le faltaron unos años para poder ir a Bogotá y para poder conocer unas instituciones que se parecían más a lo que debía ser un museo pero aún así el ambiente cultural local se quedó corto y Botero con su ambición gigante tuvo que ir a Europa y en Europa se convirtió en un erudito Botero no fue un académico no estudió fue autodidacta pero sin duda el aula de aprendizaje y de formación de él fueron las salas de los museos se convirtió en una persona completamente erudita en este campo y precisamente cuando tuvo la oportunidad de devolverle a su país todas las distinciones que le había ganado se los dio en forma de grandes museos Marial Rosario dirige una de estas instituciones de las cuales Botero fue mecenas y a la cual le donó sus pinturas su colección de arte además pero además también hizo donaciones para los artistas jóvenes dio un gran premio a los artistas jóvenes durante la década del 2000 y bueno innumerables donaciones bibliotecas etcétera Botero ha sido la persona más generosa que ha tenido en este país sin duda ya vamos a hablar de su preocupación por la violencia de su gusto por la tauromaquia de muchas cosas vamos a ir adentrándonos un poco esta noche en esta conversación pero también por supuesto démosle la bienvenida a María del Rosario Escobar lo decía Cristian que dirige este museo en Antioquia está en la ciudad de Medellín nos atiende desde la capital de Antioquia y bueno María del Rosario una primera mirada hoy a propósito de la muerte del maestro Fernando Botero Sí, me sumo pues a lo que escuchábamos hace poco que decía Lina era una noticia que de alguna manera todos sabíamos que iba a venir y también como lo dijo Cristian pues es completamente abrumadora porque porque en nuestro caso el maestro Botero ha sido un pilar tal vez el más estable el más sólido el más leal el más generoso de todos nos queda ese legado inconmensurable de sus obras de sus donaciones pero sobre todo también de su criterio su voluntad férrea sus consejos su mirada tan asertiva sobre sobre la vida la capacidad tan vital de defender las convicciones que lo hizo además hombro a hombro codo a codo con nosotros y en firme entonces sí se va se va pero se queda con nosotros y es una un sentimiento abrumador un sentimiento abrumador María del Rosario si yo le preguntara a usted el legado el significado lo que aportó el maestro Fernando Botero allí justamente al museo de Antioquia cuál sería esa respuesta pues tiene muchas él ha transformado muchas de nuestras vidas en Antioquia eso es muy difícil de medir cómo y de qué maneras porque los que trabajamos en este museo tanto en la actualidad como en otros tiempos ha sido el maestro quien diseñó muchas de las posibilidades que hoy tenemos la de un museo profesionalizado en un edificio tan bello eso lo visionó él lo impulsó y con tozudez y con bastante audacia lo logró para todos nosotros también inclusive se benefician de ello o son también o están a esa sombra de ese abrigo los cientos de hombres y mujeres que trabajan aquí en los alrededores de la plaza botero que venden todas esas cositas del mercado popular los niños que vienen todos los días los niños de la red de escuelas de música que también se beneficiaron los chicos que se abrigan aquí en esta institución sí vamos a vincular en este momento a cristian porque hemos perdido por un momento a maría del rosario ya vamos a volver con ella pero cristian yo quisiera saber algo hablemos de la génesis del inicio cómo inician las obras de botero cómo inicia él a volverse un artista tan importante en materia internacional botero pertenece a esa década de los 40 que está tan interesada en el arte mexicano en el muralismo los artistas jóvenes los artistas adolescentes que querían destacar tenían como faro y como paradigma del arte mexicano era una época bien interesante digamos en términos políticos porque había una idea de una revolución que se libraba en México una revolución cultural y entonces se había generado como un nuevo ambiente donde ya los jóvenes no querían hacer parte como de ese modelo de estudiar en Europa o estudiar en Madrid o estudiar en París sino que querían estudiar en México porque sentían que era su propia cultura había un interés por reivindicar lo propio por reivindicar el arte prehispánico el campesino el hombre mestizo el hombre popular y yo creo que eso fue como muy atractivo en esa época y Medellín lo sintió mucho a partir de la obra de Pedro Nel Gómez e Ignacio Gómez Jaramillo que fueron los grandes muralistas colombianos y que estuvieron muy en contacto con México fueron amigos personales de Diego Rivera de Frida Kahlo entonces yo creo que era muy inspirador para un jovencito como Botero a los 16 años encontrarse en los muros de su ciudad con grandes pinturas de Pedro Nel e Ignacio Gómez Jaramillo monumentales yo creo que eso era lo que aspiraban a ser los artistas y como te estaba diciendo México perdón Medellín no tenía museos pero tenía los grandes murales de Pedro Nel Gómez entonces yo creo que esa era la imagen y el ideal de lo que debía ser un artista entonces el inicio de la preocupación de Fernando Otero por ser un artista era mirar ese faro de los latinoamericanos de esa revolución cultural y esa reivindicación por el mestizo por el campesino por el indígena que los mexicanos la tradujeron como en volumen es decir cuando empezaron a hacer el muralismo mexicano la reivindicación y la heroización del hombre latinoamericano era volverlo gigante monumental de unas dimensiones tremendas serpuloides y ese fue el inicio de un interés por el volumen que desde los primeros años de producción se nota en la producción de Fernando Otero pero que después lo lleva al punto más extremo porque Otero después coge esta preocupación por el volumen y le adiciona el interés por la sensualidad de la forma en el arte del renacimiento italiano y después llega una exageración de esta volumetría cuando toma el arte prehispánico las grandes cabezas solmecas o las líticas los monumentos líticos funerarios de San Agustín o el arte de Rákira los caballitos de Rákira y todo esto lo funde en un solo lenguaje que se le termina convirtiendo en un lenguaje tremendamente personal de ahí es que surge eso que comentamos que es la sensualidad de la forma y el interés de Botero por el volumen es básicamente como esa la génesis de su estilo y yo diría que un lenguaje universal que le dio eso la vuelta al mundo cuando ya vamos digamos de nuevo conectándonos con María del Rosario ya vamos a volver que ella ya tiene de nuevo señal pero Cristian si me gustaría mucho hablar entonces de Fernando Botero buscando el estilo cuéntenos un poco sobre esto si a mí siempre me preocupó mucho cuando yo empecé como mi carrera mi trayectoria profesional que no había el libro sobre el Botero inicial es decir Botero ya era el artista vivo más importante en Colombia y tenía una cantidad de publicaciones de libros y de exposiciones pero nunca se había hecho una investigación que mostrara cómo Botero había llegado a convertirse en Botero es decir de dónde había surgido ese estilo entonces fue este como el punto de partida de una investigación que me permitió conocerlo entablar una amistad con él y trabajar de la mano con él en medio de estas investigaciones y a través de esa investigación pues pude hacer como una trayectoria y trazar todo el proceso inicial de la obra de Fernando Botero que me llevó a concluir que Botero es un artista genial genial en el sentido de genio es decir es un artista que a los 19 años ya se había ganado un segundo premio en el Salón Nacional de Artistas algo que no ocurre que no es nada común y que a los 26 años se había ganado el primer premio en el Salón Nacional de Artistas que tampoco es nada común especialmente en un escenario local donde habían artistas descoyantes y maravillosos como Alejandro Obregón Enrique Grau mayores que él porque ellos ya tenían 40 años para cuando él tenía 26 años entonces Botero logra crear un estilo propio un estilo monumental y logra consolidarse muy rápidamente en el campo del arte colombiano esta mañana alguien me hacía una pregunta que si yo sentía que Botero se había convertido en un personaje fundamental en las últimas décadas y mi respuesta es no Botero es fundamental desde que tiene 25 años porque desde que tiene 25 años hace parte protagónica del escenario artístico colombiano es decir hace 7 décadas Botero era ya una persona valiosísima y fundamental en el arte de Colombia con base en la respuesta de Cristian me gustaría resaltar esta frase de Lina Botero de su hija abro comillas mi papá creó un estilo artístico original que es muy cercano muy parecido a lo que nos está respondiendo en este momento Cristian fíjense que Cristian es autor de este libro amigo se conocieron hizo esta investigación y hoy muy amablemente nos acompaña esta noche aquí en sala de prensa María del Rosario con ese estilo único original de Fernando Botero que hoy acompaña por ejemplo las calles de Medellín o los museos ustedes se levantan todos los días los paisas pueden recordarlo hoy en un homenaje porque hoy lo hemos perdido y ya no nos acompaña pero antes los acompañaba durante todos los días en medio de las calles allí en la capital de Antioquia y el maestro además siempre apoyó bastante esa actitud del espacio público y de generar un espacio público alrededor del arte asunto que en el momento sobre todo cuando él empieza a hacerlo con las donaciones del torso los pájaros posteriormente aquí en la plaza Botero pues fueron hechos maravillosos también bastante inspiradores en medio de una ciudad en la que estábamos bastante decaídos por todo el dolor la violencia e inclusive una suerte de soledad o de aislamiento que estábamos viviendo debido a que por supuesto pues estábamos en un proceso fuerte de estigmatización que se correspondía con noticias terribles que se sucedían todos los días pero mientras tanto el maestro Botero pues persistió persistió en esos regalos y en esa intención de generar nuevo espacio público para Medellín que además vuelve a participar de ese principio de cercanía que él tenía y de generosidad porque en lugar de ubicarlo sobre pedestales altos lo hacen pedestales muy bajitos en donde el público hoy puede tener una interacción muy directa con las obras siempre el maestro los periodistas en distintos momentos le preguntaban o a través nuestro también si eso era un problema y él nunca lo consideró problemático inclusive también aquí muy importante resaltar esa actitud que tuvo ese compromiso que tuvo con la paz convocarnos a nosotros desde el Museo de Antioquia a trabajar por la paz por una ciudad por un país diferente también creando este monumento de memoria ubicando el pájaro que renueva frente al que fue víctima de un atentado terrible en el parque de San Antonio y ahí otra vez pues esa actitud genial de lo que significa un artista conectado con el presente implicado inclusive con su tierra y con su país y con su Medellín sobre todo en los momentos más difíciles por eso para nosotros la pérdida del maestro es la pérdida como de nuestro mejor embajador el más leal el más generoso en los momentos más difíciles en los momentos más difíciles fíjese Cristian que escuchábamos una entrevista del maestro Fernando Botero en la década de los 90 donde el país estaba sumergido como lo ha venido siendo en muchas épocas el territorio nacional en la violencia estábamos con temas de paramilitarismo con algunos procesos de paz que no estaban saliendo bien en Colombia y él que aquí viene la pregunta era un preocupado por la violencia en nuestro país independiente de donde estuviera así es pero no es solamente un tema que abordó en las últimas décadas desde los años 50 hay algunas obras en las cuales él hace mención a la historia violenta de Colombia hay una pieza precisamente con la que obtuvo un premio en el Salón Nacional del año 52 que se llamó Frente al Mar y Frente al Mar era precisamente como un testimonio de la violencia bipartidista que vivía Colombia en ese momento después de todo este episodio del asesinato de Gaitán y una guerra civil que se iniciaba por esta época entonces la violencia se convirtió en un tema y Botero que fue tan inteligente a la hora de escoger sus composiciones y sus influencias se llenó también de imágenes que provenían de la misma historia del arte entonces cuando uno piensa en la violencia piensan imágenes de Goya por ejemplo la serie de Goya de los desastres de la guerra que se convirtió en una gran inspiración entonces muchas de las composiciones que podemos encontrar en los obispos muertos o en las imágenes de Abu Ghraib o en la apoteosis de Ramón Hoyos en muchas de sus obras principales hacen menciones a otras obras que existen en la historia del arte hechas por artistas como Goya o como Velázquez o etcétera y es como una reiteración de cómo la violencia ha existido en distintos momentos en distintos países y Botero se aprovecha también un poco de esa forma de composición para plantear temas contemporáneos entonces Botero ha sido por supuesto una persona muy preocupada por los acontecimientos que ocurren en su país a pesar de la distancia posiblemente sea más bien la distancia la que le haya permitido ver el país con mayor objetividad y poder comprender un poco mejor su historia así que muchos de esos capítulos han sido narrados en sus obras desde las masacres paramilitares las masacres en la ciénaga de Magdalena las masacres que ocurren por motivos de narcotráfico cualquier tipo de crimen Abu Ghraib y muchas otras escenas quedaron retratadas la historia de Colombia está presente en su producción pensando siempre en el país y pensaba un poco en él tengo una pregunta y es si alguna vez de pronto se hizo en su estilo muy único algún por ejemplo autorretrato Cristian muchos de hecho hay muchos autorretratos por supuesto y muchos de esos autorretratos precisamente son menciones a la historia del arte es que siempre es que creo que era una persona que tenía un humor tremendo pero además era un humor muy culto entonces él podía hacer un autorretrato pero el autorretrato siempre mostraba algún tipo de guiño a Velázquez por ejemplo entonces hay esta obra magnífica de Velázquez que es las meninas en las cuales en la cual pues las niñas de la corte aparecen en un primer plano y ahí detrás aparece el pintor como si estuviera pintándose frente a un gran espejo Botero yo creo que es una cita como con mucho humor y con mucha ironía pero también con un gran ego es como decir yo también soy un gran maestro en la historia del arte y a mí también me van a recortar por estar presente en estas escenas entonces Botero en muchas ocasiones cuando hacía familias presidenciales o cuando hacía el artista en su estudio de este tipo de temáticas se incluía dentro de la de la escena entonces sí tenemos muchos autorretratos por supuesto del maestro ojalá tuviéramos muchísimos minutos esta noche para seguir en esta buena charla esta conversación y sobre todo este homenaje al maestro Fernando Botero pero lastimosamente se nos agota el tiempo y tengo que empezar a despedir el programa María del Rosario Escobar yo quisiera entonces unas palabras como recuerda hoy a Fernando Botero que ha partido que ya está en otro mundo pero que nos va a acompañar siempre con su legado María del Rosario yo lo considero un ejemplo un motor de vida quisiera recordarlo desde la audacia desde el coraje que tuvo siempre en su vida desde desde una condición maravillosa que era una actitud muy determinada donde él sabía lo que quería lo que esperaba no había lugar como a a perderse en ambigüedades y siempre teníamos muy claro lo que él quería esperaba y lo que necesitaba inclusive también quiero recordarlo desde la infinita sencillez fue un hombre increíblemente sencillo un gran anfitrión era imposible sentirse incómodo a su lado sabiendo que era un genio un hombre excepcional nunca nunca había lugar a sentirse incómodo junto a él y eso es también de una persona completamente excepcional como se puede ser tan sencillo y tan excepcional haciendo sentir bien a las personas que lo rodeaban y sé que conocida el cariño de los colombianos Cristian un mensaje esta noche para despedir el programa se nos va el artista más grande que ha tenido este país pero además se nos va la persona más generosa que ha tenido este país todo el legado que nos deja en sus museos en las colecciones que le dio a este país en todo el estímulo al arte y a los artistas si lo sumamos que Botero haya dado todo esto una sola persona dando todos estos estímulos y todo este apoyo a la cultura pues no sé creo que todos los gobiernos nacionales si se unieran todos los ministerios de cultura de toda la historia del país se quedan cortos frente a lo que ha hecho Fernando Botero en una vida entonces se nos va la persona más generosa y espectacular que ha tenido este país creando lo que muchos artistas buscan en su vida y es ese estilo propio a los dos muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en sala de prensa nos vamos a despedir a ustedes agradeciéndoles por la sintonía a Cristian y a María del Rosario por la compañía con nosotros y los vamos a dejar con este video de Fernando Botero hoy dándole un homenaje una despedida que murió a sus 91 años una feliz noche para todos no tengo ninguna frustración en el sentido de que casi todo lo que hay para tener en el arte no pude hacer no pude hacer